Soy en Valle ¿Eh? ¿Dónde te vienes? ¿Dónde te vienes? Venga, vamos, fuera, vamos, corre ¿Dónde te vienes? ¿Dónde te vienes? ¡Vamos! 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 Le pasan los cintas de su móvil porque vieron un poco solo que vieron conciencia ¿Dónde te vienes? ¿Dónde te vienes? Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo les voy a hacer un poco ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Tiene pito! ¡Es macho! Guapo, padre